a los pies del maestro el estándar de dios estaba él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano amos 77 todo lo que dios construye está construido con precisión recto cuadrado y justo en la naturaleza ves el cumplimiento de esa regla en ella no hay nada fuera de proporción los que entienden de estas cosas y las estudian te dirán que incluso la forma y el tamaño de la tierra tienen relación con el brote de una flor o la presencia de una gota de rocío en el borde de una hoja y que si el sol fuera más grande o más pequeño o si el material que conforma la tierra fuera más denso o diferente en algún sentido entonces todo lo más mayúsculo y lo más diminuto se desestabilizaría en los asuntos espirituales es manifiesto que siempre que dios trata con las almas usa la plomada al comenzar con nosotros se da cuenta que el propio cimiento de nuestra naturaleza está fuera de la línea perpendicular y por lo tanto no intenta construir sobre él sino que comienza su operación quitándolo la primera obra de la gracia divina en el alma es derribar todo aquello que la naturaleza ha construido el hombre ha hecho grandes esfuerzos para construirlo pero todo tiene que derribarse hasta que quede un gran hueco a la vista de dios el hombre debe sentirse vacío derribado y humillado porque si dios va a ser el todo en él entonces él mismo tiene que ser nada y si cristo va a ser su salvador tiene que ser un salvador completo de principio a fin así que dios tiene que derribar y eliminar el cimiento del mérito humano porque no puede construir bien sobre él